A ver, ¿qué más cambios hacemos? Que no haya tanta... Necesitamos una clínica inmensamente grande con lo suyo para que se acabe tanta violencia. No. Entonces, más que la clínica, lo que estamos es trabajo para tanta gente. Por supuesto. Yo no sé usted cómo va a preparar otros iguales a usted. Que todo el mundo es... Que sea Aurelio, que sea Aurelio, que me atienda. A preparar bastante gente como... Aunque hay algunos muy buenos también, ¿no? Sí. Ya tengo alumnos en varias partes. Qué bueno. Costa Rica. Claro. Bueno. Este punto de mi mano ya lo conoces de sobra. Por supuesto. Entonces, relaja tus brazos, todo tu cuerpo. Y mira fijamente ese punto. Poco a poco, la mirada fija en ese punto, irá produciendo fatiga visual, cansancio ocular. El cansancio ocular, va produciendo pesadez en los párpados. Poco a poco, se van poniendo más pesados. Y va sintiendo una sensación muy agradable. Como de sueño. Muy agradable. Una sensación profunda. Como de sueño, que poco a poco, va relajando todo tu cuerpo, se van relajando los músculos del cuello, se aflojan, se sueltan, se relajan. Y poco a poco, esa sensación, va relajando los hombros, se aflojan, se sueltan, se relajan. Y poco a poco, esa sensación, va relajando los brazos, se aflojan, se sueltan, se relajan. Y esa sensación, poco a poco, va relajando todo tu cuerpo, se relajan los músculos de la espalda, del pecho, del abdomen. Y esa sensación, te va llevando profunda, a recordar, o sentir, un momento triste, el vida, o algo en tu niñez. Recuerda, vivencia ese momento. Siéntelo. Nueve Madre. No, no. No. Sorry. No. ¡Suscríbete! ¿Qué está sucediendo? Veo algo blanco, blanco allá. Veo algo blanco, blanco allá. ¿Y por qué estás triste? Por la pérdida de eso. ¿Por la pérdida de mi mamá? ¿Qué es irónico? ¿Qué es irónico? ¿Y en ese momento que estás recordando, están dónde? De día. ¿Y qué están haciendo? Me avisaron. ¿Me avisaron? Que se ha muerto. Que se ha muerto. Vamos a hacer algo. Imagina que te adelantas al futuro 50 años. ¿Ya? ¿Ya están las dos muertes? Ahora sí, háblale porque ya están en la misma dimensión. ¿Ya las dos están ahí? Ese dolor ya pasó hace 50 años y ya estás muerto. Ya estoy muerto también. Eso, porque nos adelantamos 50 años al futuro. Ya estás ahí con tu mamá. Entonces ya para qué ni estás ese dolor de 50 años para nada. ¿Votemos eso de una vez? Sí. Ahora yo pongo esto aquí para poderlo votar. ¿Me dices cuándo lo repito? Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca mucha alegría de saber que ya estás ahí otra vez con tu mamá. Esa es. Disfruta ese momento. Ya la estoy abrazando. Ahora sí, recuerden cómo era la vida hace 80 años. Cómo eres vaya en la Tierra. Yo con ella, con todo. Disfruta esos momentos tan lindos. Disfruta esas Navidades cuando tú eras pequeña. Delicioso. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper de maravilla. Excelente. Si tuvieras ocasión de volver a la Tierra, ¿volverías a tratar de repetir eso? No es el dolor tan grande. Todo me dio de razón grande. Es la pérdida de eso. Eso no más. Ya sabes que no se perdió. Ya sabes que cambió de dimensión. ¿No se perdió? Las cosas no se pierden porque uno no las ve. Ellas están ahí. Ella está ahí. Ella siempre ha estado ahí. Esa es. Pues no se perdió. Solo que tú no la habías encontrado, que es distinto. Exacto. Entonces, entréganme ese dolor que tampoco lo necesitas. No corresponde con la asociación sustancial presente de los acontecimientos que han de ser. Ahí yo me llevo eso. Vámonos dolor, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio donde estaba el dolor, coloca alguna sensación bien agradable. Bien bonita. Puede ser cuando la multitud te está ovacionando allá. Cuando tenga los logros. Ajá. Eso es bueno. Coloque esos logros. Y ahora con esos logros en tu corazón. Prepárate porque tienes que regresar otra vez a la tierra a cumplir una misión que no has terminado todavía. Con toda la gente que te sigue. Toda la gente que está esperando que pongas en acción ese potencial, esa inteligencia que tienes, esa capacidad retórica. Para ayudar a los más necesitados. Te están necesitando todavía en la tierra. Entonces cuando quieras te despides de tu mamá porque necesitas continuar tu proceso. Ya nos despedimos. Ya nos despedimos. Entonces ahora sí regresa a la tierra a cumplir tu misión. Y ahora con esa misión, con esos logros en tu corazón. De profunda, muy profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Los problemas con mis hermanas y mis hermanos. Vamos a poner en acción ahí tu vena política. Porque un político se pasa el 90% de su tiempo resolviendo problemas de los demás. Pues ahora vas a resolver tus problemas. Dedica un 10% a ti. Allí tienes. Imagina que esos son ciudadanos. Y la república es tu casa. Entonces observa cómo haría una buena política como tú para resolver cada una de esas situaciones. Cada una de las cosas que te está pidiendo cada uno de esos ciudadanos. Que no haya tanta violencia entre los hermanos. Que no haya tanta violencia entre los hermanos. Para eso hay que desarmar los corazones. Que estén bien. Ajá. Que tengan sus familias con amor. Ajá. Que ya, que después de que desciende un bebé así tranquila. Ajá. Entonces, licenciada Vélez, ¿cómo cree usted que se puede lograr ese objetivo? Con que ellos también se desarmen. Que ellos también se desarmen. O sea, que habría que hacer como un pacto. Sí. Habría que sentar a la mesa, al comedor, a las distintas partes enfrentadas en el conflicto. No, tampoco así, pero sí. Sí, hablar, de dialogar. Ajá. Y usted, licenciada Vélez, considera que puede hacer eso. Sí. Entonces, proyectelo en su pantalla mental. Imagínelo. Dialogando con cada uno de los ciudadanos de la República Vélez. Sí. No. No. ¿Qué argumentos les estás poniendo para lograr sus metas, licenciada Deleuze? No, que dialoguemos, que haya paz entre nosotros como hermanos, que haya paz entre nosotros como hermanos, que haya amor de sangre, todos estamos bien reunidos, ¿me repites? Todos estamos bien reunidos. Todos estamos bien reunidos. Maravilloso. Y este es el momento ideal, final de año, para comenzar el nuevo diferente. Un gran político decía, si sigues haciendo las cosas como las venías haciendo, el resultado será el mismo. Pero si quieres cambiar resultados, es necesario cambiar las cosas como las haces. Y lo que estás haciendo me parece muy bien, reuniéndolos, dialogando, escuchando. Pregúntale a tu mamá, ¿qué opina de eso? Que nos unamos de nuevo los hermanos. Ya que ya no vivió casi en la tierra. No lo vivió, no lo vivió, no lo vivió, no lo vivió en la tierra. Porque peleábamos todos. Porque peleábamos todos. Por bobadas. Por bobadas. Está feliz de que nos unamos. Está feliz de que nos unamos. Y qué bueno que esa tarea le emprendió su hija política, la licenciada Vélez. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Cuál es el problema con ese señor? ¿El problema con ese señor? Horrible. Horrible. Me trataba mal. Me trataba mal. En unas ocasiones, en todas, sino en unas ocasiones, cuando tomaba. Horrible. Cuando tomaba. Horrible. Mira, hace muchos años, nació en Córcega un niño francés. En la escuela le decían napito. Luego en la secundaria, lo siguieron llamando napo. En el ejército francés, escaló grados y llegó a general, y le decían general napo. Pero como demostró ser un león en la estrategia militar, lo denominaron general napo león. Él perdió batallas, ganó otras, pero ganó la más importante de todas, la última. ¿Y por qué la más importante? Porque está demostrado en todas las guerras de la humanidad que quien gana la última batalla, ganó la última batalla. Y un día el periodista entrevistándolo le dijo, general napo, ya usted demostró ser un león en las artes marciales. Pero ¿a qué considera que se debió el éxito en su vida? Muy sencillo. Yo pasé por mi vida recogiendo solo la buena parte de las cosas que me sucedían. La mala parte no me interesaba, eso es lastre, es basura, es peso. Ahora ya entiendes por qué la humanidad lo conoce como el general napo león Bonaparte. Igual, cuando tú estabas conociendo el mar, yo recuerdo que caminabas por la arena mirando hacia abajo y recogiendo conchitas, caracolcitos. A veces encontramos una estrella de mar, pero tú y yo nunca recogíamos la basura, solo las cosas bonitas de la playa. Entonces, ¿por qué pasar por la vida recogiendo las cosas malucas, lo desagradable, sabiendo que también tiene cosas buenas para recoger? Por ejemplo, toma lo bueno de lo que te sucedió con Jaime. Y cuando ya no tengan más cosas buenas para recoger con Jaime, pues ya me fregué. De aquí en adelante, no recojo la basura, no recojo lo malo con Jaime. Entonces, toda esa basura que había guardado, porque guardaste basura, hay que reconocerlo. ¿Me la entregas yo a la otra? Y deja solo la Bonaparte, como napo. Ahí yo me llevo esa Bonaparte. Me dices, vámonos, vámonos, Bonaparte, vámonos. Y buena parte también que se vaya. Todo es que se vaya todo. Sabiendo que había Bonaparte también. No, no había Bonaparte. Yo me acuerdo que a usted ese corazón, cuando lo conoció, le hacía como un tambor africano. No. Y en ese estómago las mariposas revoloteaban. No. ¿No? No. No, como por tener una compañía. Ah, pero cuando estabas con esa compañía haciendo lo que sabemos, ese corazón se hacía así. Claro. Ah, entonces, ¿por qué vamos a votar eso? Ay, sí, que pereza ni bueno ni malo. Eso es ni malo. Entonces, ¿nos sacamos todo? No, todo. Entonces, entrégueme todo, pues. Me dice, ¿cuándo lo retiro? Todo. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿cómo ha colocado? El mar, alegría. El mar, alegría. Felicidad. Felicidad. Tranquilidad. Tranquilidad. Logros. Logros. Y mucho amor. Mucho amor. Que más, más. Si quiere, le presto algo que tengo espectacular. Todos los que lo han visto dicen que parece del otro mundo. Es una foto que me tomaron a mí en la playa en pantaloneta. No, eso no me gusta. No le gusta. Entonces, ahí yo la quito. Bueno, eso que colocaste se ve muy lindo. Sí. Ahora, con todo eso tan bonito en tu corazón, quiero que vuelvas a platicarme de lo que me estabas diciendo hace poco. De este señor, Dios ya no te afecta. Yo quiero ver ya cómo lo vivencias. Bien, tranquilo. Eso, maravilloso, neutro. ¿Pasó? Sí, pasó. Ahora, con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Cuando salí de mi casa por problemas con mis hermanos. Salí de mi casa por problemas con mis hermanos. Que ahora son muy buenos hermanos. Y ahora son muy buenos hermanos. Ese fue el dolor que tuve que dar a mi mamá. ¿Ese fue el dolor que tuve que dejarle a mi mamá? De que vaya solita. De que vaya solita. Ese, mamá, pues como ese pasado así tan horrible, tan violento con mis hermanos y de todos, me tenía que ir a otro barco. Eso es mala parte de lo que hablaba Napo. Entonces, entrégueme esa mala parte. ¿Para qué la guardar? Él nunca guardó la mala parte. Él solo la mona parte. Vámonos, vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas. Puede ser un paisaje, una plaza llena de gente, todos esperando a que la licenciada les exponga sus proyectos. Sí, para poner eso. Una plaza llena de gente, todos emocionados. Eso. Feliz, muy feliz. Maravilloso, espectacular. Del otro mundo. Delicioso, de todo eso. Una playa, descansando. Ajá. Una negrita haciendo mis masajes. Ajá, qué bien. Ay, delicioso. Y veo que también están haciendo trenchitas. Ay, sí, toda. Me gusta que le sube el pelo. Te veo muy relajada allí, sintiendo la brisa del mar, el sol, ahí bajo esas palmeras. No, se te ve súper feliz. Felicioso. Disfruta ese momento tan lindo, tan delicioso. Mientras yo me tomo un agua de coco que tengo aquí. No, es de lado. Qué coco tan maravilloso es este. Está fresquito, acabáis de coger. Qué delicioso. No, está delicioso. Aprovecha y revitaliza allí todas tus energías, todas tus células. Llénalas de alegría, de felicidad. De esa energía que viene del mar. Esa brisa. Esa ola. No, y ese sonido de las olas. Miren qué tan espectacular, qué tan maravilloso. Escúchelo. Ese oleaje. Eso te relaja, te da paz, te llena de ideas para aplicar ahora en tu vida política. Y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Los problemas con esa lideresa. No dicen lo que es. Y es que usted conoce un político que diga lo que es. No, se le diga, no, tiene que hay gente que dice lo que es. Ah, bueno, que los hay, los hay, pero no se puede creer en ellos, decía mi abuelo. ¿A usted no le dijeron lo mismo? No, yo sí que voy a creer en la gente. Ah, bueno. Entonces, si cree en la gente, hay que creer en esa líder también. No, pero dice mentira. Ay, qué político. Exceptuando a Oribe. Dígame, ¿qué político no las dice? Oribe y Oribe es una mentirosa de todo. Oiga, esta se va a caer conmigo, yo soy de mi vista. Ah, no está más. Lo mejor que ha tenido Colombia y Marco Fidel Suárez. ¿Usted qué opina de Marco Fidel? Construyó los puertos de Colombia, construyó los ferrocarriles. Se hizo, se hizo solo. No estudió con nada pago porque él recibía las clases por la parte de afuera de la escuela, por la ventana. Su madre en la bandera. Su padre desconocido, no se supo quién fue. Y mire qué maravilla y presidente. Murió su hijo en Estados Unidos y no quiso que el Estado le pagara los gastos de traída del cadáver a Colombia. Así pues, que yo soy suarista. Y como soy suarista, no estoy de acuerdo en que a la ciudad de Ato Viejo, que linda con Medellín, le hayan cambiado el nombre y le hayan puesto Ciudad Bello. Debe haberse llamado Ciudad Suárez. Porque en Bello, actual, porque antes se llamaba Ato Viejo, nació Marco Fidel Suárez. Y qué honor tan grande le hubieran hecho a ese hijo ilustre de haber nombrado su ciudad con el nombre Ciudad Suárez. Sí, que escogieron llamar la ciudad en honor a Andrés Bello el presidente Simón Bolívar. No estoy desmeritando a Bolívar ni a Andrés Bello, pero tenían un hijo muy ilustre en Ato Viejo, que le hubiera dado el apellido a la ciudad, Ciudad Suárez. Yo pienso que ya es muy difícil volverle a cambiar el nombre a una ciudad. Ya lo hicieron. Les perdono el error que cometieron esos políticos del momento. Les perdono ese olvido tan grande, el mejor presidente de Colombia, y la ciudad no lleva su nombre. Entonces, ahora sí, viaja profunda al origen la causa por la cual antes te temblaba la piel en las noches. Ya puedes entenderlo. Ya puedes entenderlo. Gracias. 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 y cuando uno va hasta donde yo sé se le mueve el cuerpo se le agita, le tiembla la piel a los únicos que no les tiembla la piel son a los que son estatuos o estatuas en Roma de mármol a eso no les tiembla nada, ni la mano siquiera pero el resto de los seres humanos se nos mueve el corazón se nos mueven los pulmones se nos mueve lo que sabemos se nos mueve la piel también ¿o usted conoce a alguien al que no se le mueva nada? no ¿o a Jaime no le movía nada? claro ah, entonces claro que no ah, entonces pero no, sino como un temblor de nervios eso es lo que yo digo entonces vamos a buscar el origen de los nervios voy a contar de unas 5 y tu mente te lleva profunda al origen, la causa de los nervios uno profunda dos más profunda tres cuatro cinco débil 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 uno ve al origen la causa de la debilidad dos tres cuatro cinco no soy capaz una política diciendo eso no 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 me pesa el cuerpo me pesa no soy capaz me pesa el cuerpo y allí está joven o vieja soy una niña ¿y cómo te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? patric patricia patricita ¿y qué estás haciendo? nadie ¿quién está contigo? mamá está mamá ¿y tú estás enferma? sí ¿de qué? una alergia en tu cuerpo ¿y qué comiste patricita? nada ¿y qué te ha dicho el médico? es una historia mi mamá sufrió mucho porque me rascaba todo el cuerpo me rascaba todo el cuerpo me salía sangre y me sacaban del colegio me salía sangre y me sacaban del colegio porque veían la camisa sucia veían la camisa sucia y las mamás de la niña se asustaban que era una enfermedad que se les pegaba ¿y se asustaban pensando que era una enfermedad que se les pegaba? ya dijo el médico que era apenas de que el cura tuviera el periodo me he curado ajá y el desespero de mi mamá de la amiga de la madre de la madre ajá y esa noche la sentía el agua lo que le ponen a la madre estaba muy pequeña y ya no voy a tener eso entonces no sé si fue de la madre de la madre que es el doctor que al final de que me llegaban el periodo se me quitaba me quedaron manchas en la piel ajá y ya me alivio más de eso pero no sigo mal de la de la de la sangre porque me salen forúnculos en la ingle ajá entonces vamos a limpiar la sangre vamos a limpiarla tú eres espíritu eres energía y quiero que hagas una visualización una introspección de todo tu sistema de riego sanguíneo y quiero que la pases por el riñón porque el riñón es un filtro un purificador quiero que la limpies muy bien la vas pasando la vas pasando por los filtros del riñón y vas purificando la sangre cuando haya terminado de pasar toda me dices límpiala purifícala y donde sea necesario aplicarle a la sangre el bálsamo mágico sanador aplícaselo ese bálsamo es restaurador es armonizador de energía es revitalizador y visualiza cómo va pasando la sangre por el filtro del riñón y se va purificando y se va purificando cómo vas súper maravilloso espectacular está quedando limpia pásala toda hasta la última bota de sangre y se va purificando ya quedó lista ya ahora entonces no necesitan los nervios entonces a ver yo me los llevo ya vámonos nervios, vámonos fuera ahora en este espacio que quedó libre continúa colocando cosas lindas felices puedes ponerle más arena a la playa más palmera allí en el agua junto a la orilla puedes colocar unos dos o tres delfines jugando allá en las cosas montadas en esa moto allá en el viento en ese otro día ajá colocaste unas motos de agua te quedó espectacular en ese cielo azul, ese mar azul ese sol ese sol maravilloso ahora con ese amor que crece y crece tampoco necesitas ya el temblor en la piel ahí yo me los llevo me dices cuando los retiro eso era por los nervios y ya los nervios se fueron ya no están vámonos vámonos fuera y ahora con ese amor que crece más y más ve profunda a otro momento que tenga relación con el reflujo que antes tenías ubica cuál era la causa muy pequeña muy pequeña tomaba licor ¿Cómo hace una niña pequeña para tomar licor? ¿Quién la dejaba? No, ya que era adolescente ¿Adolescente? Empecé a sentir ese malestar ¿Y fue después de tomar licor? Sí, también, de no comer a tiempo Tomar licor, no comer a tiempo Y esto es el recurso Claro, es que el organismo está enojado Porque él también se enoja ¿Cuántos millones de células tiene usted ahí? Millones y millones de células De hígado, de riñón, de páncreas, de pulmón, de piel Y todas esperando que usted les dé un buen alimento Y resulta que cuando están con ese hambre Esperando semejante alimento que les va a llegar Esta es un bambica, les envía una copa de aguardiente Descarada Descarada hasta nomás Entonces con razón se enojan Y hacen un motín Hacen una marcha ¿Y a dónde se diría la marcha? A la boca Ajá, por la boca nos están metiendo el aguardiente Y entonces llegamos a hacer una marcha Todos con pancartas hasta allá Para que vea lo que es un buen reflujo Ahí lo tiene Ahí tiene todas esas células enojadas Haciendo marchas De hambre Mala alimentación Y fuera eso tomando licor ¿Te perdonas por haber hecho eso? Ahí yo me llevo ese sentimiento Es que incluso pongamos el ejemplo con un vehículo Hagamos de cuenta Que conseguiste un vehículo de última tecnología Costosísimo Muy, muy costoso A ese vehículo Tú le derramarías líquido de frenos En la pintura Le exprimirías unos cigarrillos Y le echarías ceniza en los asientos Y fuera de eso Le derramarías aguardiente Por todas partes A ese vehículo No, no lo harías ni estando loca Ni loca Pues resulta Que hace 54 años, 9 meses Recibiste un vehículo de última tecnología Lo más costoso Tanto Que esta es la hora En que no le han podido poner precio Ese vehículo es todoterreno Igual te lleva por montaña Por desierto Por playa Por río Funciona muy económico Con lo que le pongas Con leche Con jugo Hasta con hierba En un momento dado Funciona Pero eso sí No le derrames adentro licor Porque el licor Le daña la dirección Ese vehículo Empieza a irse Para los lados Se le enloquecen Los circuitos internos Y procura No derramarle Por dentro Tampoco Ceniza de cigarrillos Porque eso Le afecta El exhausto El mofle Y el mofle Empieza a hacer explosiones Eso es Entonces ese vehículo Hay que cuidarlo Hay que protegerlo Si un vehículo Que vale mucho menos dinero Lo cuidas Lo brillas Lo mandas lavar Y no le derramas Adentro en los asientos Ceniza de cigarrillos Ni tampoco licor Ni le tiras Líquido de frenos Ni ácido a la pintura ¿Por qué hacerlo Con este vehículo Que te ha transportado Durante 50 años Te ha llevado A donde has querido ir Y te va a transportar Durante 32 más A donde quieras ir Pero hay que cuidarlo Hay que protegerlo Estamos de acuerdo Entonces ahora campeona Pídele perdón A todas esas células Por haberlas engañado Cuando ellas estaban Esperando un buen alimento Tú les enviabas licor Pídele perdón A todas las células De tu vientre De tu tráquea De tu exófago De tu estómago Todas las de tu cuerpo ¿Ya lo hiciste? Pues a ver Yo me llevo el reflujo Ya no lo necesitas Lo estoy retirando Lo estoy retirando Lo estoy retirando Me lo llevo Ya no es necesario Ya hoy cambiaste de actitud Ahora viaja profunda Al origen De la caída del cabello Encuentra la causa Los nervios Los nervios Y como ya se fueron Ya no están No lo necesitas Entonces envíale ahora sí Mucha energía de sanación A todas las raíces Foliculares De tu cuero cabelludo Y aplica el bálsamo sanador De cuero cabelludo Donde sea necesario Ese bálsamo Ese bálsamo restaura La energía La vitalidad Foliar Ese bálsamo Armoniza las energías Desbloquea Donde hay bloqueos Cicatriza Y sana Ya lo hiciste Bien Ahora vamos a buscar El origen de la pereza Y el cansancio Que antes te daba Encuéntralo El no producir Sin plata El no producir Sin dinero Ah Y con pereza Sin hacer nada Si va a conseguir Mucho dinero No le salió nada Definitivamente Uribe Si es lo mejor Uribe No lo ve usted Con pereza No lo ve con cansancio Tiene mucha plata Para servir No La consiguieron trabajando Y eso no se consigue Con pereza Ni con cansancio Así pues ¿Quiere seguir dejando Esa pereza Yo me la llevo Ah Yo me llevo eso Me dice ¿Cuándo lo retiro? Ya Ya Vámonos 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 Fuera Ahora donde estaba Esa pereza Que vamos a colocar Alegría Ánimo Muchos ánimos Entonces coloque Muchos ánimos Bastante vitalidad Bastante energía Como la que tiene el mar Ahí en la playa Maravilloso Entonces ahora sí Visualízate Proyecta en tu pantalla mental Que estás plena Que estás plena de energía Plena de vitalidad Mejor dicho Uribista total No 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 Bueno Entonces ponga pues Bastante energía Como la de Iribe Como la de Iribe Hágalo pues Bastante energía Bastante vitalidad O ponga más si quiere Ya la puso Ya la puso Hágalo pues Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda Algún otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Busca en todos los rincones De tu corazón De tu alma Yo lo que me decía Desquiciada Vieja loca ¿Quién te decía Vieja loca? Un sobrino Un sobrino Un desquiciada Vivo sobrino Ok Yo te voy a decir Varias cosas No, no Te las voy a decir A usted Porque usted piensa Que la estoy ofendiendo Voy a contratar Unos amigos Para que digan Cosas de mí Ya Vino uno de los amigos ¿A qué horas? A las 12 A las 12 No te lo entiendes 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 Es como ver Yo con la vida Que con la vida Cualquiera No te lo entiendes 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 ¿En qué vas? Es delicioso, por allá veo la luz Es moradita Maravilloso Bien Ahora que estás llena de esa luz Llena de esa alegría, de esa felicidad De esa vitalidad, de esa energía Como buena política Mejor que Uribe Uribe no O no mejor que Uribe Uribe no, porque soy uribista Es que es el punto de referencia que tengo No, ese no es O sea, hay que hablar de la paz Órale pues Entonces ponga bastante energía Bastante vitalidad Ahora que sientes ya esa energía Esa vitalidad Esa capacidad oratoria que tienes ¿Consideras que estás preparada Para regresar a erigir las masas? Entonces campeona Prepárate Ubícate en esa plaza Llena de gente que tanto te gusta Háblale a la masa Pero no vaya a ser Como la empleada del servicio que tenía en mi casa Que también le hablaba a la masa A la masa de las arepas Cuando la estaba amasando por la mañana No, a la gente No, a la gente No, a la gente A la gente Todo escrito y a la gente Entonces mientras usted le habla a su gente Yo voy a contar de uno a cinco Y con cada número irá regresando lentamente al presente Al lugar en el que estamos Y esta noche Cada noche cuando te acuestes Pongas la cabeza en la almohada Y cierres los ojos Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir súper feliz Súper contenta Llena de vitalidad Llena de energía Llena de salud Llena de bienestar Y al dormir por las noches Tus sueños serán plácidos Placenteros Profundos Hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Uno Comienzas a regresar poco a poco Te sientes livianita Livianita como flotando Dos Sigue regresando Te sientes llena de energía Llena de salud De bienestar De vitalidad Tres Cuatro Retira cualquier dolor o cansancio Que hay en tu cuerpo O pereza Ya no lo necesitas Ni nervios Tampoco Nada de eso Ya eres libre Pero Olvidaba el cigarrillo Entonces regresa Íbamos en cuatro No Tres Dos Uno Regresa Ahora ubícate En ese paisaje Que tanto te gusta Y allí en ese paisaje Te voy a preguntar algo ¿Respirarías el humo Que sale de la chimenea De una fábrica? No Ni loca Que estuvieras Pues resulta Que han inventado Unas chimeneas portátiles Miniatura De bolsillo Que no las hacen negras Las hacen blancas Pero son chimeneas Igual que la chimenea grande Espele en humo Por un extremo Igual que la chimenea grande Queman adentro Una basura Para poder producir el humo Que son chiquitas Sí Pero son chimeneas Pero que no se llaman chimeneas Se llaman cigarrillos Pero son chimeneas A la mona Aunque desea la vista Mona se queda Pues te voy a explicar Qué es lo que eso quema por dentro Allá en el campo Los campesinos Van recolectando Las hojas de tabaco Y van haciendo Un arrume con ellas Esperando que llegue Alguien en un camión Y van a llevárselas Pero mientras tanto Las ratas Usted sabe que están En todas partes Están hasta en la política Con eso le digo todo Pues se meten Así entre las hojas Del tabaco Y hacen la ratonera Y el ratón Y la rata Hacen su ratonada sexual Y si tienen ratoncitos Pues algunos ratoncitos De esos no se alcanzan A criar Mueren allá adentro Se pudren Y le salen gusanos Igual a veces Pasa con una rata Se muere también Ahí entre las hojas Del tabaco Bueno Y el excremento ¿A dónde lo hacen? Ahí mismo ¿A dónde más lo van a hacer? ¿Y los orines también? Bueno ¿Y las cucarachas? Se meten Por todas partes Por entre las hojas Del tabaco también Y a veces El campesino Para aplastar Un poquito el arrume Y poder poner más hojas Brinca encima De la pila de hojas Salta Pues al hacerlo Estripa algunas cucarachas Y haga de cuenta Esprimiendo crema y dientes Eso se derrama así Por las hojas de tabaco Pues llega en cierto momento Alguien de un camión A llevarse eso Y viene con una necesidad Fisiológica muy grande Se esconde detrás De las hojas del tabaco Y hace su necesidad ¿Y con qué se limpia? Dígame la verdad ¿Y en el campo Onde va a sacar papel higiénico? Se limpia con lo que está pensando Con una de tabaco ¿Y a dónde la tira? A la rume ¿A dónde más la va a tirar? Pues bien Ya no empezó al camión Y se lo lleva para la picadora Y allá en la picadora Preparan los cigarrillos Con esa basura Pues voy a encender Uno que tengo aquí Para que recordemos A qué huele Esa porquería Ya lo estoy encendiendo Pero no se vaya a vomitar Aguántese Vuela ¿Aspide ese olor? No Siente esa porquería No se vaya a vomitar aquí ¿Vas a vomitar? No, no No se va a vomitar Entonces yo lo apuesto Aguántese un momentico Que ya voy a saplar ese aire Ya lo voy a comprar Aguántese Ya Ahora sí vuelve a imaginar Esa playa que tanto te gusta Disfrútala Allí La negrita haciéndote masajes Yo Tomándome un agua de un coco Disfrutando el sonido El arrullo de las olas El oleaje Y ahora sí Prepárate Que vamos a regresar Voy a contar de uno a cinco Al llegar a cinco Abrirás tus ojos Recuperarás el control total De tu mente De tu cuerpo Muy feliz de esta experiencia Uno Y ya lo sabes Cada noche al acostarte Dormirás plácida y profunda Hasta el otro día Y cada día al despertar Te vas a sentir feliz Feliz, feliz, feliz Súper feliz Llena de energía Llena de vitalidad Más que Uribe Uno Dos Sigue regresando Te sientes livianita Libianita como una pluma Tres Cuatro Preparada que va a despertar La mujer más feliz La líder La guía Cinco Despierta Lloré mucho Lloraste un poquito Sí ¿Qué sensación tienes? Bien Bien Bueno, es que no me sientas tanto esos nervios Ya Se fueron Ya se fueron Recomiendas esta experiencia a la masa Claro que sí ¿Qué les dirías a ver como buena política? Una rengada No puedo hacer como las políticas tradicionales Simplemente que cojan conciencia Que no podemos seguir viviendo así Unos con tanto y otros tan pobres Que ya meten a Dios Y dicen Ah, es que Dios No No, eso no es Dios Y nosotros Debemos tener conciencia ¿Sí? Les di el micrófono para unas pocas palabras Y No, no Porque Y se me tomó fue el codo también Bueno, eso está bien Para personas que no pueden venir aquí como tú ¿Permites compartir la experiencia? No ¿Y si te cubro digitalmente que no te veas? Sí Bueno Entonces quédese quieta No se muevan Voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Hipnosis Clínica Medellín, Colombia Mi sitio en internet www.aureliomejía.com Nos vemos Hasta la próxima No te muevas